Gracias, Perito. Mucha atención porque luego de que finalizaron las restricciones por Navidad y fin de año en el país, nuevamente están abiertas las playas y, como saben, en la costa, en esta época, empieza la tan esperada temporada playera. Sin embargo, ahora estamos frente a una pandemia y a un aumento de casos COVID-19 luego de las festividades. Sin embargo, hay muchas personas que dicen que por tratarse de ser un espacio abierto no va a existir riesgo. Pero, ¿qué posibilidad hay de contagiarse al ir nosotros a los balnearios, a nuestras playas? Lo consultamos a una experta y escuchen y vean bien lo que nos dijo. Con el inicio del año llegó también la temporada de playa, época en la que muchas familias optan por acudir de vacaciones a los balnearios del país. Sin embargo, en esta ocasión, en medio de la pandemia que vivimos, existe la preocupación ante la posibilidad de contagio del coronavirus. ¿Pero realmente existe un riesgo al ir a la playa aunque se trate de un espacio abierto? Sí, esto se va a deber a la interacción cercana y prolongada que pueden haber con las personas que no viven en conjunto, en un mismo núcleo familiar. Por lo que no es recomendable asistir a estas áreas a pesar de que sean abiertas y no se va a tomar el distanciamiento social debido. El distanciamiento social debe ser tanto dentro del agua como fuera del agua. Pero cuando van a ingresar al mar, la mascarilla la tendríamos que sacar cuando vayan a ingresar al agua. Porque puede ser difícil un poco el tema de respirar a través de ellas cuando estas no estén humedecidas. Según la Organización Mundial de la Salud hasta el momento, no hay evidencia científica concreta de que haya un mayor riesgo de contraer el COVID-19 desde el agua o incluso que el virus pueda sobrevivir al agua salada por mucho tiempo, al igual que en la arena. Y señalan que el riesgo se relaciona más con el bajo respeto al distanciamiento social y menos con el virus en el agua. Lo que sí es vital en esta época es que las autoridades de cada cantón hagan respetar el aforo permitido en los balnearios, ya que de eso dependerá que no se formen aglomeraciones que podrían ocasionar una fácil propagación del virus. Por eso la experta recomienda Lavado continuo de manos, especialmente antes y después de ingerir alimentos, no compartir utensilios personales, los juegos entre personas, los juegos playeros tampoco estarían recomendados. Como sugerencia podríamos limitar mediante señaléticas el espacio que debería haber entre una persona y otra. También se podrían implementar turnos rotativos o estacionados para implementar lo que es la cantidad de personas que van a ingresar en el momento de que van a entrar al mar. Aunque es una realidad que el sector turístico del país necesita que las playas se reactiven, no podemos descuidarnos y relajar las medidas por sentir que estamos en un espacio abierto, ya que estamos frente a un virus del que aún se desconocen muchos aspectos.